Una coalición de grupos rebeldes sirios toma la ciudad de Idlib. Al menos es lo que se desprende del vídeo que han difundido a través de las redes sociales en las que se muestran victoriosos ensañándose con la estatua de Hafez al-Assad, padre del actual presidente. El Frente al-Nusra publicaba en su cuenta de Twitter que habían liberado esta ciudad del noreste del país. El pasado miércoles el gobierno sirio aseguraba haber expulsado a organizaciones terroristas de varias ciudades de la provincia de Idlib. Hoy la televisión pública ha anunciado que el ejército sirio ya ha concentrado sus posiciones en el sur de esta ciudad. Su pérdida significa otro varaparo para las fuerzas de al-Assad. Esta ofensiva forma parte de la iniciativa Watassimo que intenta aglutinar a los grupos rebeldes tras la desintegración del ejército libre sirio.